Hablamos ahora con don Felipe Campuzano, también solidario con esta causa y que también lo vemos aquí, bueno pues muchos amigos, muchas personas conocidas, José Luis Yahweh también se encuentra aquí, nos da mucha alegría volverlo a saludar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, yo he estado, ya son, yo he colaborado tres veces aquí con la Gala del Cáncer y como le acabo de decir a la Presidenta, que si el año que viene pueden contar conmigo, que cuente. Esta gala que se hacía en el Hotel Incosol, ya estuve en el Incosol, estaba en dos hoteles más, ya dije en uno de los hoteles, ella es Carmen Palamar, auxiliadora en la tierra, Rosario para rezar y Morena en el decir que el cáncer se puede ir, con las manos de Felipe Campuzano el cáncer puede morir. ¡Olé! ¡Viva España! De verdad, es que es increíble, Felipe, eres increíble, gran compositor y músico. Ahora estas navidades, ¿dónde vamos a ver actuar a Felipe Campuzano? Bueno, yo siempre estoy actuando, porque aquí estoy actuando también para todos los televidentes, estoy aquí colaborando, porque si no estoy aquí hoy presente con mi piano de pureza y muerte, estoy presente con mi persona, yo quisiera pues darle un mensaje navideño, aquello que desafortunadamente pues han contraído esa enfermedad, que luchan contra ella, pero en fin, ¿qué voy a decir? Que sean valientes, porque hay una cosa muy grande, y la cosa muy grande es la esperanza, y la esperanza se convierte en realidad y la realidad en verdad. Así que un beso muy fuerte para todos vosotros, feliz Navidad, que tengáis un año 2013, que dice que siempre parece que es un San Benito, el 13, mi número es el 13. ¡Felicidades! ¡Felicidades para usted también! Y a vosotros.